good morning gente qué tal cómo estamos nosotros bien muy bien sobre la marcha ya sabéis solamente esperamos y deseamos que vosotros estéis bien también que seguro que sí gracias a dios seguro que estaréis bien bueno hoy hoy tengo aquí el casco pero no ni voy a presentar un casco de moto ni voy a presentar una moto hoy vamos a presentar esto la pantalla para la moto la carpool ride w 702 es una pantalla de 7 pulgadas a la cual se conecta el móvil automáticamente ya sea iphone o ya sea android sin cable sin nada no necesita instalación y podemos convertir nuestra moto tenga los años que tenga en una moto inteligente ahí está en una moto inteligente bueno cosas que pasan pero en fin yo tengo ya una bueno he tenido una apuesta de 5 pulgadas que me ha ido divinamente pero esta es mayor son 7 pulgadas 2 pulgadas más que se notan mucho si recordáis hace unos meses hicimos un vídeo en el cual pusimos una pantalla también carpool ride a un coche que no tenía conectividad y con esto la consiguió qué pasa pues que nuestra moto sea de la edad que tenga la edad que tenga sea de cuando sea también consigue esa conectividad del móvil con la pantalla esto es algo fabuloso porque no tenemos que estar mirando nada vamos por la carretera los mapas tiene el reconocimiento de voz se pasa la voz al casco lo tenemos que conectar al casco y se pasa al casco siempre y cuando que tengamos un intercomunicador como es el caso yo sí que lo tengo que es este de aquí entonces vamos a ver cómo se conecta todo y vamos a ver las características así que lo primero que vamos a ver es lo que nos trae la caja saco todo lo pongo ahí y vemos todo lo que nos trae la caja y después de eso pues ya vamos viendo cómo montarla en la moto cómo conectarla al móvil que es la primera vez es la única que tiene algo de de complicación pero vamos ninguna es tocar cuatro teclas y asunto arreglado así que vamos con el vídeo bien pues este es el despiece que de todo lo que nos trae la caja la pantalla en sí como veis una pantalla de 7 pulgadas un cable para poderlo conectar directamente a la batería es tan sencillo oa una toma que nosotros le pongamos es tan sencillo como el cable rojo es el positivo el negro es el negativo y ya está y aquí pues nos trae una caja de fusibles además nos viene con un fusible de reserva por si acaso tenemos algún problema luego viene otro cable más por si no queremos hacer instalación y tenemos un usb en nuestra moto pues lo conectamos aquí la conexión es la misma va conectado exactamente igual y esto iría al usb esto es por si no queremos hacer ninguna conexión a nuestra moto y el soporte que es de este tipo que como veis es muy sencillo de poner esto va al manillar o al espejo normalmente al manillar lleva una bola aquí para poderlo mover donde queramos y la pantalla por detrás trae otra bola que entra ahí y la podemos poner y mover a nuestro antojo como veis viene bien completo y viene con todo incluido el soporte y además el libro de instrucciones es muy sencilla son aunque viene en inglés es muy sencillo de seguir porque viene todo muy gráfico y es solamente seguir las instrucciones que pone aquí pero vamos que es sencillísimo de hacer así que esto es lo que trae la pantalla en este lateral como veis está el interruptor para conectar o desconectar y aquí podríamos meter una tarjeta micro sd viene con viene cerrada como veis con unos contornillos por una razón muy sencilla la pantalla tiene una protección contra lluvia y contra agua ip67 con lo cual se puede mojar que no va a pasar absolutamente nada de eso haremos una prueba tenía aquí también como habéis visto mis guantes porque dicen que uno de los problemas que no podemos en con nos podríamos encontrar es aunque hay que parar para hacer cualquier modificación cuando si queremos tocar algún mapa o algo aunque lo podemos hacer por voz pero si queremos tocar claro si llevamos los guantes puestos a lo mejor si tocamos no nos hace nada pero dicen que sí que reacciona bien al guante así que eso lo vamos a probar también en fin lo que me queda ya es instalarla y verla en la moto porque es que aquí ya pues prácticamente no tenemos más nada o sea no es tan sencilla que lo único que tiene es como digo antes como he dicho antes el botón del interruptor y la tarjeta sd o micro sd para ponerla ahí así que vamos a montarla y a ver qué pasa bueno pues esta esta es mi moto algunos la conocéis y la habéis visto tampoco quiero yo porque bueno la saco a pasear de vez en cuando y bueno debajo del asiento tiene la batería así que os voy a enseñar cómo he hecho esa instalación en la batería y aquí podéis ver cómo he hecho la instalación el negativo al negativo y el positivo al positivo luego he sacado el cable por aquí y me lo llevaba hasta la parte delantera que me podéis decir ya pero si va directamente a la batería siempre tiene conexión sí lo que pasa es que yo cuando paro quito la pantalla con lo cual no tengo ese problema me da igual que tenga siempre conexión porque quito la pantalla no la dejo porque bueno los amigos del ajeno de los ajenos están muy muy listos para estas cosas bien pues el cable me lo he ido llevando por ahí por debajo del depósito hasta llegar ahí que lo tengo aquí este es el cable ya he instalado la bola que ahí la podéis ver y ahora ya el montaje es tan sencillo como poner esta parte ahí la bola de la pantalla la metemos ahí apretamos la palomilla y ya lo tenemos mira qué sencillo es y ahora ya es conectar este conector que es el que traigo de la batería al conector de la cámara ojo que tiene su postura aquí tiene una hendidura donde tiene que entrar una rebaba que tiene ahí lo ponemos y ya veis que automáticamente se pone en marcha se pone en marcha automáticamente porque está directamente puesto a la batería no por otra cosa pero ya lo tenemos además podemos hacer otra cosa si yo lo desconectó con el segundo cable que trae que es éste podemos conectarlo este cable lo conecto a un usb que tengo aquí ahora ya se lo funciona cuando pongo el contacto voy a darle un poquito de más brillo lo voy a poner en español porque está en inglés ya está en español tocamos aquí y lo pongo a tope de brillo porque es que estaba abajo del todo y ya podemos ver cómo se ve ahora ya es conectarlo al teléfono para conectarlo al teléfono tenemos dos opciones android auto o carplay yo le voy a dar a carplay y ahora me vengo a ajustes me voy a bluetooth y me sale el carpool y me sale el carpool ride que tengo aquí le doy me da una clave le digo que sí que enlace y ya tengo ahí como veis el mapa entonces ya este es el mapa de google pero aquí ya tengo todo todas las aplicaciones que yo tengo en carplay teléfono música mapas estos son los mapas de de apple que es con el que funciona siri aquí me vuelvo a ir otra vez a a la configuración del equipo y todos los como digo los las aplicaciones que yo tengo en el carplay ahora la siguiente conexión que hay que hacer es el casco conectarlo aquí no al teléfono porque si lo conectamos al teléfono esto no va a funcionar bien hay que conectar esto al casco pero antes de eso vamos a hacer una prueba que estoy deseando hacerla que es ponerme el guante y ver si funciona bien con los guantes o solamente con los dedos pues mira funciona divinamente con el guante ahí podéis ver cómo funciona perfectamente y eso que no le he quitado todavía la el plástico de protección que tiene que lo tiene puesto todavía pero funciona perfectamente bueno pues para emparejar el casco ya tengo el el intercomunicador preparado solamente es nos vamos aquí a settings le doy a bluetooth le digo que busque le digo que busque y aquí está entonces ya puedo usarlo como manos libres y como esto entonces y como avancer audio car bueno eso ahí está bien la voz y como veis ahí están listo bueno pues vamos a ver ahora cómo funciona bueno y una vez que ya lo tenemos conectado pues es tan sencillo como decirle oye siri llévame a la cañada y ahí tenemos ya y solamente hay que decirle salir y ya está ya está preparado lo que no sé a qué cañada me ha puesto porque pone que voy a llegar a las 7 de la tarde esa no es oye siri llévame al centro comercial la cañada en marbella ahora sí aunque la salida es la misma porque siempre tengo que salir igual pero ahí veis que se controla por la voz y que va perfectamente bueno y la última prueba que me falta es la de mojarla sinceramente me gustaría echarle el agua con una con una goma con una regadera grande pero es que me han robado la goma la robaron el otro día la tenía afuera y me la han robado así que bueno vamos a echarle el agua con esto se está moviendo pero ahí veis que no tengo ningún miedo a mojarla porque sé que no le va a pasar nada ahí la veis que sigue funcionando sin ningún tipo de problema una gran pantalla y bueno cuando terminemos tan sencillo cuando lleguemos a algún sitio tan sencillo como la desconectamos se apaga aflojamos de aquí dejamos el soporte o no como veamos y la guardo en mi bolsa en mi bolsa le depósito ya no la pueden robar porque la llevo yo pues ya hemos visto como funciona la pantalla carpool ride w 702 magnífica se puede poner en cualquier moto ya habéis visto que le da una conectividad a la moto total podemos llevar los mapas podemos llevar las rutas podemos llevar todo porque lo llevamos en nuestro teléfono nuestro teléfono guardadito vaya a ser que se caiga y eso es lo peor que nos puede pasar nosotros llevamos la pantalla y el teléfono va en la pantalla es un espejo la pantalla es un espejo del teléfono hay quien dice es que en la pantalla no se pueden programar rutas es que no tienes que programarlas en la pantalla las programas en el teléfono y automáticamente se pasan a la pantalla que es lo más sencillo como habéis visto conectividad total funciona tanto con iphone con iphone perdón como con android no tengo android con lo cual no lo puedo probar pero sé que funciona porque funciona exactamente igual todas las aplicaciones que tienes en tu carplay o android auto te salen ahí puedes llamar por teléfono puedes contestar que no es esto no está hecho para eso andando con la moto dejaros de hablar y de contestar al teléfono que bastante peligro llevamos ya en la carretera con la moto como para distraernos con eso podemos escuchar música acepta instrucciones por voz siempre y cuando que conectemos la pantalla al casco o el casco a la pantalla si el casco va conectado al teléfono no pero si va conectado a la pantalla si y yo no sé ya que más decir porque yo estoy encantado con la pantalla 7 pulgadas es enorme ahí se ve todo muchísimo brillo como habéis visto se ve perfectamente tan sencillo como ponerla con el usb o directo a la batería o a un conector que tengamos que cuando pongamos el contacto inicie la corriente pero bueno eso ya cada uno que haga lo que quiera lo que yo lo tengo hecho así pero es que yo cuando paro la moto quito la pantalla la guardo en mi bolsa de sobredepósito y asuntos regales me llevo la bolsa no tengo más así de claro en fin espero que os haya gustado esta actualización para todo tipo de motos os agradezco que hayáis visto este vídeo os agradezco vuestro like que alguno me daréis espero que sí y que nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo